muy buenos días con todos muchas gracias por la invitación también es una gran oportunidad de compartir el conocimiento que venimos desarrollando y me gusta hacer esta conferencia este webinar que sea lo más participativo posible yo siempre voy a estar viendo el chat muy buenos días este rafael buenos días jose buenos días ángela buenos días alexandra buenos días ruby así que si vamos a estar participando bastante hoy día primero vamos a ver el contenido que vamos a desarrollar hoy día vamos a hablar de la tramitación del este despacho simplificado vamos a hablar de los declarantes vamos a hablar también de los requisitos de tramitación la documentación necesaria una parte importante que a veces no tomamos en cuenta en la gestión de riesgo y vamos a terminar hablando de las mercancías restringidas no primero antes de hablar del despacho este simplificado de exportación tendríamos que hablar que es una exportación si nosotros nos circunscribimos al artículo 60 del decreto legislativo 10 53 conocido como la ley general de aduanas nos vamos a dar cuenta que la exportación es el régimen aduanero que permite salida de mercancías nacionales y nacionalizadas con destino definitivo al exterior que es una mercancía nacional esa mercancía es es producida en el perú con materia prima pero bueno un clásico que yo digo es el pisco no el pisco las uvas se cosechan en ica las destilamos las embotellamos exportamos ese es un producto nacional certificado origen y un producto nacionalizado es aquella mercancía que fue importada y sometida al régimen de importación para el consumo una de las más conocidas que tenemos por ejemplo es este es un celular ahora este es una mercancía nacionalizada que quiere decir que conforme al artículo 49 la sometió al régimen de importación pagué los tributos cumplí las formalidades y obtuve el levante entonces este celular que hemos importado como otras mercancías extranjeras que han sido nacionalizadas también pueden ser exportados entonces de un principio vamos a darnos cuenta que yo puedo exportar tanto productos hechos en el perú con materia prima peruana como productos que fueron totalmente hechos en el extranjero e ingresaron y fueron nacionalizados entonces nos damos cuenta que este régimen nos va a permitir la salida definitiva que quiere decir que nosotros vamos a vender nuestros productos hacia el exterior que vamos a obtener vamos a obtener divisas que nuestro país tanto necesita recuerda que el país no puede parar y los empresarios tampoco entonces este régimen nos va a permitir sacar las mercancías tenemos una ventaja que no pagamos tributos y es más tenemos varios este incentivos este o beneficios tributarios aduaneros como el droga la reposición de mercancías con franquicia arancelaria entonces de eso se trata este régimen que es tan importante para los emprendedores o empresarios que busquemos un mercado distinto nosotros nos hemos dado cuenta que las empresas muchas veces buscamos primero abastecer un mercado local pero salir al extranjero es una gran oportunidad es un mercado mucho más grande definitivamente van a tener van a ver productos que van a ser más apreciados en el mercado extranjero que en el mercado nacional y también van a pagarnos mucho más un ejemplo claro es este tema de los espárragos que acá usualmente nosotros no los consumimos no cierto creo que ustedes me podrían decir si esta semana o la semana anterior han consumido un producto mejor dicho un plato un potaje con espárragos frescos usualmente nosotros no los consumimos frescos al menos no pero porque los cultivamos porque tenemos un mercado que los va a comprar ahora si nos damos cuenta desde el punto de vista económico no quiero tomar ese tema por la coyuntura pero nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista económico muchos países tienen una economía mucho mayor a la de nosotros por ende nos va a beneficiar que es muy posible que ellos nos paguen más por nuestros productos que quiere decir que si de repente vengo el vendo los espárragos localmente de repente me van a pagar cinco soles por atado pero de repente si los vendo al extranjero es más posible que me paguen dos o tres dólares por acá entonces esa es la necesidad que nosotros tenemos de internacionalizar y sacarnos el producto ahora eso nos habla el régimen de exportación pero nosotros vamos a darnos cuenta que hay varias formas de exportar hay la exportación regular mediante la cual nosotros contratamos una agencia aduanas nos contactamos con ellos hacemos un negocio un negociado con ellos porque recuerden que siempre tenemos que negociar y podemos quedar en una tarifa flat que nos pueden cobrar un estándar o si no nos pueden cobrar por un porcentaje de valor fondo eso es lo que usualmente hacen algunos exportadores o empresas grandes ya constituidas pero les comento que no es la única forma también nosotros como empresarios como emprendedores tenemos la oportunidad de nosotros mismos realizar ese trámite o despacho de exportación que quiere decir en base a nuestra experiencia nuestros conocimientos o también el tema de costos porque recuerden que una agencia aduana nos va a cobrar no no van a hacer ningún servicio gratis entonces son varios factores que podrían contribuir a que nosotros mismos seamos las personas que realicemos nuestro trámite de exportación a eso se refiere este despacho simplificado a la oportunidad que nosotros vamos a tener para efectivamente poder realizar este trámite aduanero por nosotros ya pasando el preámbulo vamos a ver de qué se trata este despacho simplificado de exportación recuerden que se tramitan las exportaciones mercancías que por su valor no tengan fines comerciales o si los tuvieran no excede a los cinco mil dólares americanos pero recordemos que también por exportar fácil mediante ser puede ser hasta siete mil quinientos dólares qué quiere decir eso que nosotros vamos a exportar un valor fob que está constituyendo dólares americanos tipo de cambio que nos da la sunar si el valor es hasta cinco mil dólares nosotros mismos tenemos la oportunidad de poder realizar este trámite qué quiere decir luis alberto geovana julia o renzo si ellos desean ellos mismos pueden realizar ese trámite de exportación siempre y cuando el requisito sine qua non es que no exceda los cinco mil dólares americanos ahora cuáles son y acá vamos a hablar algo muy importante que la mercancía puede tener o no tener fines comerciales muchas personas creen este erróneamente que solamente puedo acudir a la modalidad de despacho simplificado cuando las mercancías no tienen fines comerciales sí sí nos permite claramente y la norma no se cunda en que sí se pueden tramitar mercancías que tengan fines comerciales solamente que nos pone un límite de cinco mil dólares así mismo se destina mediante la el despacho simplificado de exportación pero yo estoy hablando de destinar y destinar y estoy seguro que no les he explicado qué es destinar una destinación aduanera o destino aduanero es una manifestación de voluntad que nosotros tenemos para someter una determinada mercancía un régimen aduanero que quiere decir yo de repente tengo un lote de celulares acá no los puedo vender deseo venderlos al extranjero fácil lo destino al régimen de muy bien entonces si yo lo voy a destinar al régimen de exportación puede ser que yo contrate una agencia aduanas o lo haga yo mismo si lo hago yo mismo lo tengo que hacer con un formato que usualmente lo llenamos a mano ahora qué mercancías se pueden destinar régimen de equipaje de repente viniste sacar tuviste de vacaciones te vas al extranjero ya de repente se levantó la la cuarentena y ya puedes salir sacas tu equipaje de repente acompañado no acompañado también el régimen de homenaje de casa que son mercancías que traen las personas que han radicado en el extranjero y que van a radicar acá no y que es un homenaje de casa no sean problemas es todo lo que entra en tu casa tu televisor tu cama tus muebles usualmente las personas que han radicado fuera del país y están están volviendo al país o también aquellas personas del cuerpo consular que están viniendo a cumplir sus funciones acá en nuestro país muestras sin valor comercial acá que es una muestra sin valor comercial vamos a imaginar que el luis alberto está vendiendo luis alberto si nos puedes ayudar en el ejemplo no es cierto siempre van a preguntar vamos a imaginar que luis alberto está vendiendo arándanos que ya estamos rompiéndole en arándanos ya somos uno de los primeros países en exportación de arándanos pero qué pasa si el comprador de canadá de repente no está seguro de la calidad no está seguro de si va a llegar con las características organolépticas no va a estar totalmente fresco entonces le puede pedir luis alberto qué te parece si me mandas una pequeña muestra para ver si tu producto llega en las óptimas condiciones y en el presentado y etiquetado entonces de repente luis alberto le envía una cajita de dos o tres kilos y eso es una muestra sin valor comercial él no está vendiendo simplemente les está enviando para que el consumidor vea las características el sabor la presentación del producto no como llega esa es una muestra sin valor comercial obsequio que por su cantidad o por su naturaleza se resuma que no están destinados al comercio de repente este julia tiene un familiar en el extranjero y está de onomástico de su cumpleaños en su aniversario de repente julia le puede mandar pues nada unas prendas de vestir unas casacas de cuero entonces nos estamos dando cuenta que estamos enviando productos que simplemente es un obsequio ahora definitivamente no va a salir con una factura comercial sino esa salida se representará con una declaración jurada no muy bien y el tráfico fronterizo y donaciones cuyo valor no excede a los cinco mil dólares americanos ahora para el despacho simplificado tenemos un formato nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos dos principales formatos el formato que vamos a aplicar cuando nosotros contratamos una agencia de donas y el formato que vamos a aplicar si no contratamos una agencia de donas para hacerlo más simple si yo contrato una agencia de donas en la agencia de donas va a utilizar el formato dúo aunque se le dice dan pero ese formato nunca se aproba hasta ahora estamos esperando a ver nuestros amigos de la sunar yo trabajo con ellos también este por favor aprueben el formato dan el formato dan está esperando hasta ahora su aprobación le decimos dan pero el formato no es dan si bien en la parte superior dice dúo y ese formato dúo es el formato que utiliza la agencia de aduanas cuando ellos realizan en representación tuya el trámite aduanero que puede ser de exportación o de importación entonces el formato duda tiene formato a b c declaración b1 declaración andina de valor muy bien pero si nosotros mismos nosotros como como buenos peruanos saben que yo he estudiado negocios he llevado todas las capacitaciones acá en perú soy egresado tengo conocimiento entonces yo mismo quiero tramitarlo si tú mismo quieres tramitarlo puedes hacerlo mediante una declaración simplificada es un es un formato número 3270 que quiere decir que esa declaración simplificada tú mismo si tú deseas puedes contratar una agencia también para que te lo haga tú mismo lo realizas pero la idea del despacho simplificado es que tú mismo lo realices no puede si voy a contratar una agencia aduana para que me llene el despacho simplificado no lo veo entonces con una dama entonces tú puedes llenarlo ese es el formato donde lo vas a llenar ahí vas a llenar pues los datos concernientes a quien exporta a quien le vende declarar este descripción de la mercancía no te preocupes por la partida arancelaria porque la zona la va a colocar aparte no pagamos tributos y demás datos ese es el formato sigamos ahora el declarante aquí en el declarante tenemos dos formas no puede efectuar la destinación aduanera a las personas que por sí mismo representantes o a través de un despachador de aduanos cómo funciona eso vamos a imaginar que este jose solís quiere realizar un trámite de exportación simplificada de mangos que no que está que está también es un producto muy reconocido en el extranjero entonces de repente jose solís él mismo quiere realizar su trámite es que yo jose solís tengo experiencia tengo conocimiento tengo la teoría y quiero aplicarlo entonces el mismo viene a su declaración simplificada la presenta a la aduana correspondiente y cuál es la aduana correspondiente dependiendo el medio de transporte que jose luis va a aplicar si jose luis va a transportar esos mangos por son mangos frescos de repente los va a transportar por vía aérea tendría que presentar esa declaración simplificada a la aduana aérea y postal si de repente jose luis va a mandar los congelados en un rífer entonces tendría que presentar la declaración simplificada a la aduana marítima del callao bueno eso sí nuestro que dio jose luis quiere hacerlo pero si él quiere sacarlo como simplificada y él no se siente en la capacidad no tiene el expertise o de repente no sabe cómo se hace que es muy correcto no siempre es bueno tener una guía para evitar estos problemas contrata una agencia de aduanas y la agencia de aduanas digitalmente también bajo su sistema puede llenarla y destinar la mercancía mediante la declaración simplificada acá hay que aclarar algo no necesariamente porque sea una declaración simplificada significa que tenga que hacerlo el mismo exportador también puede hacerlo el agente aduanas por si acaso y lógico tienes que darle una un poder o representación para que lo realice por ahora el requisito para realizar el trámite de despacho simplificado de exportación acá nosotros vamos a ver que para que yo no raúl ruiz vamos a imaginar que raúl ruiz quiere convertirse en exportador dice que profesor más 6 yo quiero ser exportador yo quiero sacar mercancías yo quiero hacerme famoso internacionalmente no por tiktok sino sacando productos peruanos y obteniendo divisas entonces la autoridad aduanera le va a decir muy bien raúl me parece excelente que tú quieras ser exportador pero yo te pido un requisito para que tú puedas exportar requiero que tengas un registro único de contribuyentes conocido como si tú cuentas con tu ruiz puedes exportar pero raúl se puede poner triste sé que profesor yo no tengo mi ruiz yo recién quiero comenzar quiero saber si vale la pena pues constituir una empresa para poder realizar estas exportaciones entonces la autoridad aduanera dice también no te preocupes raúl no hay inconveniente si tú no tienes un ruiz también vas a poder exportar cómo vas a poder exportar fácil con este con tu dna entonces nos vamos a dar cuenta que la autoridad aduanera también ha contemplado para esos emprendedores o aquellas personas que ocasionalmente o quieres mandar un obsequio al exterior también lo puedes hacer sin la necesidad de contar un ruiz así que no crean queridos participantes audientes de esta de este webinar que necesariamente tenemos que tener un ruiz no es un requisito imprescindible nos vamos a dar cuenta que nosotros también podemos exportar sin ruiz la única diferencia sustancial es que vamos a tener una limitación la limitación es a tres mil dólares anuales esa es la única diferencia si yo tengo mi ruiz puedo exportar lógico con el límite por embarque hasta cinco mil dólares hasta cuando pueda veinte mil treinta mil cincuenta mil doscientos mil cinco millones súper empresarios se han dado cuenta pero sin embargo si yo no tengo ruiz si tengo dna y solamente puede exportar hasta tres mil dólares anuales muy bien está quedando claro eso no por si acaso yo siempre estoy viendo el chat cualquier duda que tengan vayan manifestándolo yo les voy contestando mientras que van preguntando les parece entonces nos vamos a dar cuenta que es este si yo soy una persona natural no he sacado mi ruiz de repente no tengo en claro si lo voy a sacar o no dependiendo el éxito de esta primera exportación puede ser que aquellas personas en forma ocasional que pueden realizarlo esos tres mil dólares de tres formas para hacerlo simple puede hacerlo de tres exportaciones por mil tres por mil tres mil entonces yo ocasionalmente en enero mando una exportación en julio mando otra exportación de hasta mila y en noviembre mando otra exportación ya también tres mil dólares como se computa el plazo de un año primero enero treinta y uno dice entonces tengo ese plazo para realizar tres exportaciones de mi profesor y en el dos mil veintiuno borrón y cuenta nueva también puedes volver a exportar otros ahora no sé qué tan tanto te pueda convenir a ti como emprendedor exportar solamente tres mil dólares anuales no eso ya lo dejamos a criterio de cada uno entonces si nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos capacidad de vender mucho más entonces es necesario tramitar nuestro o también puede darse que también agotes esos tres mil en una sola exportación entonces tienen la oportunidad de hacerlo en una sola vez una sola exportación que supere mil dólares y hasta tres mil si es de más de mil hasta tres mil dólares en una sola vez muy bien a ver qué más tenemos este los miembros acreditados del cuerpo diplomático ellos ellos no requieren ellos no requieren este no requieren tener RUC y usualmente es para la salida de homenaje de casa y cómo hacen resolución liberatoria no a ver acá que me han puesto a fin de proceder tenemos que saber la partida no alfonso te comento te comento ni la importación tienes que saberlo cuando tú presentas una declaración simplificada no necesariamente tienes que saber la partida no necesariamente yo te diría que deberías llevarlo no a bien este podemos hacer un webinar de clasificación a la salida no estaría de más este no necesariamente tienes que saber alfonso entonces si tú sabes la partida excelente si no lo colocas dejas que la autoridad de manera te coloque la partida cuál es la diferencia en importación en importación si tú colocas una partida errónea y hay incidencia tributaria que quiere decir debe pagar seis y tú declaras una partida que paga cero ahí inmediatamente la autoridad de manera te pone una sanción por el doble de los derechos dejados de pagar más los derechos que debiste pagar pero como sabemos claramente según el artículo 2 de el artículo no según el párrafo segundo el artículo 60 la exportación no paga tributos así que tener una incidencia tributaria en exportación técnicamente hablando es imposible no porque no va a haber incidencia porque la exportación no paga tributos que me habían preguntado no había no había atendido disculpame efectivamente alfonso en el caso de muestras sin valor comercial es un tema de una negociación yo no te podría decir quién va a asumir no recuerden que hay dos personas que tenemos al interés yo tengo interés en que tú conozca mi producto y la otra persona tiene interés en comprarlo entonces es un tema de la negociación como que es usualmente usualmente esos costos los asume el vendedor porque si ya vas a comenzarle al comprador oye sabes que te voy a mandar los arandos ya pero tú pagas el flete los trámites todo no te va a contar recuerden que muchas veces nosotros como empresarios tenemos que invertir para ganar uy que más tenemos acá acá me dice julia me dice este cuando uno llena la declaración simplificada exportación en línea si no colocas la partida en el celero no me permite avanzar con el trámite este acá nosotros nos damos cuenta este julia que tú puedes omitir sino también puedes poner una partida referencial recuerda que el tema de exportación no necesariamente hay incidencia tributaria ahora no dice danilo dice si he creado un ruta exportación importación y durante un año no he logrado exportar importar pues no no es ningún problema el único problema tendría danilo es que si tú exportas y en esa exportación justo te quieres acoger al droga ese ya sería el problema porque hay inmediatamente activas los pilares de riesgo de la zona no sabes que hoy este querido danilo ha creado una empresa exportadora ha pasado más de un año en exportado y justo exporta y se quiere acoger al droga ahí sí al aplicar activa las alertas pero fuera de ello no si no activas el droga no hay ningún inconveniente muy bien a ver sigamos sigamos ahora este si rodolfo que a nosotros nos vamos a dar cuenta que la autoridad de manera no te circunscribe exactamente cuál es el tipo de rubro yo tengo importadores que importan mercancías por valores fuertes y con rub 10 entonces bajo el criterio discrecional de de aplicativo a la operatividad misma nos vamos a dar cuenta que la autoridad aduanera no no este restringe si es 10 o 20 nos habla de rub no nos habla de rub persona natural persona jurídica nos habla de un rub es más cuando yo creo una agencia aduana puede ser la persona natural persona jurídica a ver hoy ya se ha puesto buena la pregunta a ver si decido enviar muestras sin valor comercial y mi factura tengo que indicar el valor de las mercancías javier macas te comento que no puedes aplicar una factura o menos que pongas una factura para efectos de aduana recuerde que nosotros sólo única y exclusivamente tengo que emitir una factura cuando se haya realizado una compra-venda pero en este caso estimado javier no hay una venta entonces lo que puedes aplicar son dos cosas o una declaración jurada o una factura para efectos de aduana o sea como diciendo una factura simplemente para trámites y le pones un valor referencial recuerda también javier que no te estreses porque la exportación no paga atributos en todo caso pero tampoco le vas a poner la muestra cinco mil dólares no simplemente pone 20 30 dólares porque igual según el acuerdo de valor o mc cuando llegue esa mercancía al país de destino tampoco se va a aplicar por el primer método de valoración porque no tiene una venta entonces también van a ser valoradas en los siguientes meses sí sí exica que a todas las mercancías por norma general ingresan a un depósito temporal que me está preguntando que si por dhl va a ingresar a un depósito temporal en la mayoría de los casos a excepción de los embarques directos que vamos a ver más adelante las mercancías ingresan a un depósito temporal ingresa un depósito pero lo que tenemos que entender que dhl también tiene depósito temporal este césar es físico pero también lo puede llenar virtualmente pero ahora recuerden con el 1498 la última modificación que también los invito que más tarde voy a estar dando una conferencia de eso en la católica este ya se exige que ninguna autoridad almacenes navieras o inclusive en test públicos te exigen el documento físico así que si nosotros vamos a entender claramente jorge este el tema de los formatos ya prácticamente los formatos físicos ya no se existen ya no existen ya no se están aplicando solamente estamos aplicando este todo lo que son este formatos virtuales así que si yo te tendría que contestarte efectivamente en los formatos físicos prácticamente ya no se están utilizando muy bien entonces una declaración simplificada corresponde este a un exportador o un solo consignatario y consignante que decir exportador o consignante así es simple un solo vendedor o sea yo vendió solamente tiene que ser un solo una sola persona la que venda no un solo destinatario o quiere decir a una sola persona que esté comprando un solo país de destino que quiere decir que yo no puedo mandar estas mercancías aparte en una sola declaración una parte a chile otra parte a perú otra parte a paraguay no un solo país destino cuando hay export este mercancías objeto de una sola transacción yo no puedo decir estoy vendiendo estoy donando no tiene que ser una sola transacción un único lugar de entrega relacionado al incotear una única moneda de transacción yo no puedo decir esta factura está en dólares esta parte está en euros esta parte está en soles no vayan a cometer ese grave error no muy bien mercancías almacenadas en un solo lugar muy bien y mercancías amparadas en un solo manifiesto de carga y si ustedes me preguntan qué es un manifiesto de carga es el documento elaborado por el transportista su representante mediante el cual él va a permitir la salida de las mercancías fuera del territorio nacional que quiere decir mediante el manifiesto de carga yo voy a indicar como transportista en este caso que mercancías estoy sacando fuera del territorio es más cuando un medio de transporte va a arribar o va a llegar al territorio donero también presente un manifiesto de carga de ingreso y hay plazos dependiendo el medio de transporte que se aplica ahora cuál es la documentación que vamos a aplicar cuando nosotros vamos a realizar este despacho simplificado de exportación nos exige claramente la autoridad donera que utilicemos esta determinada documentación comprobante de pago copia la sonar factura a excepción cuando sea el pago mediante este comprobante de pago electrónico hoy por hoy como les vuelvo a recalcar nosotros estamos este estamos claramente enfocados en que los documentos sean digitales o también se puede aplicar una una declaración jurada y cuando nosotros vamos a aplicar una declaración jurada este la declaración jurada la vamos a aplicar cuando no hay una venta acá gabrielita me dice cuál es la diferencia entre un manifiesto de carga y una lista de empaque o packing list la diferencia sustancial es que el manifiesto de carga es un documento aduanero que es la declaración del transportista subrepresentante ante la autoridad aduanera de las mercancías que están tras la están ingresando manifiesto de carga de importación o están sacando del territorio aduanero manifiesto de carga de salida y también el agente de carga por el manifiesto de carga consolidada o desconsolidada ahora el packing list simplemente es una lista de empaque que te da el vendedor en relación a las mercancías como están siendo empacadas cantidades dimensiones marcas en un contenedor esa es la diferencia es más si nosotros somos estrictamente hablando el packing list no es un documento aduanero por supuesto que puede este rodolfo si tú radicas en italia por supuesto que puede recibir este una muestra lo que lo que tienes que ver según las autoridades que no sea una mercancía restringida sin permiso que vamos a ir desarrollando más adelante muy bien ahora documento de transporte ahora cuál es el documento de transporte que vamos a aplicar muy fácil dependiendo del medio de transporte que voy a sacar la mercancía del país si yo voy a sacar la mercancía si es un perecible por vía aérea utilizaría una guía aérea fácil y me tendré que presentar y hacer los trámites ante la aduana aérea un punto muy importante que a veces no tomamos en cuenta es que si nosotros si nosotros vamos a sacar la mercancía del perú nosotros vamos a hacer el trámite tenemos que saber cuál es la aduana competente para que ella nos dé o realizar ante ella la tramitación del régimen si bien es cierto estamos en lima en lima tenemos dos aduanas la aduana aérea y postal y la aduana marítima del callado ahora ustedes se preguntarán oye dónde tramito dónde la aérea o la marítima cuál me cae mejor cuál está más cerca de mi casa no 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 acá nosotros el tema de las competencias de las aduanas se da por el medio de transporte que nosotros elijamos para la salida de la mercancía si yo voy a sacar la mercancía por un medio de transporte marítimo entonces yo tendré que hacer el trámite y quien me tendrá que dar la autorización elevante es la aduana marítima del callón si yo estoy sacando la mercancía por vía aérea la aduana competente a presentar la documentación y darme levante es la aduana aérea y postal así que tengan mucho cuidado que la aduana es la correspondiente al medio de transporte no voy a hacer que ustedes estén sacando la mercancía vía aérea y presenten los documentos en la aduana marítima no no vayan a cometer ese grave error no autorizaciones especiales otros que correspondan de acuerdo a la naturaleza de la mercancía lo que me estaba diciendo rodolfo no que radica en italia acá más adelante vamos a hablar un poquito de mercancías restringidas qué quiere decir que hay mercancías que normal y común y silvestremente pueden salir del territorio aduanero pero también nos vamos a dar cuenta que hay mercancías que requieren un permiso una autorización una licencia para su salida a eso se le llama mercancía restringida entonces es una mercancía restringida por ejemplo leche queso este trigo que requieren una autorización entonces tenemos que tramitarla carta poder cuando yo de repente este alfonso de repente no quiere el mismo alfonso para muy ocupado él no quiere realizar la declaración simplificada entonces puede dar un poder para que otra persona nombre él realice el tramo y documento que acredite la notación la donación o lista de contenido de correspondiente es el caso que nosotros este empleemos o realicemos exportaciones mediante una donación no ahora acá es muy importante circunscribir qué se entiende y qué no se entiende el carácter comercial porque muchas veces nosotros podemos fungir podemos fungir que es una mercancía sin un fin comercial cuando realmente lo es como nosotros definimos el fin comercial acá claramente el procedimiento no dice exportación sin carácter comercial no dice cuando nosotros vamos a darnos sobre en el caso de una exportación sin carácter comercial se considera que la mercancía exportar no tiene fines comerciales cuando no existe venta entre las pactas qué quiere decir venta que yo estoy ofertando un producto a un precio real y tú vas a pagar por él si estamos frente a esa situación entonces estamos frente a una venta para tal efecto se considera venta todo acto a título oneroso dinero que conlleve la transmisión de la propiedad de bienes independientemente de la denominación que les las pago yo puedo decir si es que yo te puedo decir donación pero si tú me estás pagando no es una donación entonces qué quiere decir que si es sin carácter comercial significa que yo no he recibido ningún beneficio yo no te estoy vendiendo no te transfiero propiedad ni me estás pagando por él no en el caso de que no haya vamos a imaginar que lisset que ahorita voy a tener tu pregunta que lisset esté vendiendo vamos a imaginar que lisset puede ser que sea una vendedora y de repente tiene un lote un lote de arándanos que quiere vender y de repente se los vende a un comprador que se encuentra pues en panamá ahí va a haber una factura comercial pero hay una venta pero qué pasa si lisset de repente tiene un familiar en eeuu y sabes que lisset como es una persona tan buena sabes que este familiar le voy a mandar estos arándanos para que sea su licuoso en la mañana porque baja el colesterol el arándanos tiene un sinfín de propiedades entonces en ese caso lisset nos vamos a dar cuenta que va a enviar una cantidad de mercancías pero en ese caso es un obsequio es una donación no hay venta por ende no hay la necesidad de que exista una factura comercial con qué documento podrá sacar lisset esa mercancía del país o una declaración jurada porque esa actividad de las armas y pido la devolución del droga si exportó o importó después de uno no es de de exportación no de importación lisset a ver en los pilares de riesgo de la autoridad aduanera recuerden que el droga es un beneficio tributario aduanero que nos va a traer un beneficio que es la la restitución o devolución total de los tributos no parcial o total que quiere decir que el valor soft que de tu exportación el estado te va a devolver el tres por ciento estamos de acuerdo pero muchas veces este hay personas que se acogen indebidamente al droga entonces el estado ha puesto una lista de pilares de riesgo que quiere decir que podría generar que te suspendan hasta por medio año del acogimiento al droga no significa que no te van a permitir exportar y vas a poder exportar pero te pudieran suspender eso es un pilar de riesgo lógico que va a tener una fiscalización en dentro de esos pilares es que tú haya pasado más de un año siendo una empresa exportadora y no hayas exportado y justo exporta si te acoges al droga pero no necesariamente significa que te van a suspender el despacho de exportación o el droga sino simplemente que te van a fiscalizar vamos avanzando un poquito creo que vamos a detenernos un poquito con las preguntas y terminan porque si no no voy a avanzar ya me di cuenta que les ha gustado la conferencia están preguntando bastante se están aprovechando de mí se están aprovechando y me parece excelente vamos voy a este un ratito de tener un poco las preguntas y al final me enfoco un poquito más les parece a menos que sea una pregunta estrictamente el tema que estoy desarrollando en este en este momento justo a ver no no pierina recordemos a ver la pregunta de pierina que está relacionada a la afirmación anterior si yo estoy exportando por la aduana marítima del callao sobre la aduana marítima a esa aduana tengo que presentarle mi solicitud droga yo no puedo presentar a una aduana distinta a la cual realizó el régimen no muy bien ahora el gestión de riesgo y la asignación de canales de control recuerden conforme le estaba hablando pues alicet como la autoridad aduanera ejerce el control nos vamos a dar cuenta que la autoridad aduanera tiene pilares de riesgo como se aplican los pilares de riesgo les voy a dar un ejemplo aterrizado que ese ejemplo no me falla vamos a imaginar les pido disculpas porque lo que voy a hacer vamos a imaginar sin que elicet pierina y josé son mis hijos estamos de acuerdo solamente por ejemplo porque no quiero filiación juicio alimento porque así no nos lleve vamos a imaginar que pierina josé y elicet son mis hijos muy bien pilares de riesgo entonces entonces si si pierina pues es mi hijita que va a misa no escucha reggaeton no sale de la casa se dedica a estudiar donas sangre lo máximo entonces si mi hijita pierina dice papá me das permiso en el dos mil veintidós recuerden que estamos en pandemia me das permiso en el dos mil veintidós pero una fiesta y opinan por supuesto hijita toma la llave del carro papá quiero arreglar si quieres no regreses hija porque yo creo en ti vamos vamos perú así ganamos el viernes muy bien pero qué pasa si mi hijo josé pues es es se para en fiesta se para escapando las clases por zoom de apaga la cámara y se va a dormir cómo vas a hacer eso josé pues no te pases se han dado cuenta entonces ahí hay un riesgo no es mi hijo se lo se va a perder entonces si josé me pide papá a una fiesta dijo con quién vas a estar dónde vas a estar mándame tu ubicación por gps yo mismo te dejo yo mismo te recojo mándame la relación de las personas con la que vas a estar dos mil veintidós por si acaso sin dado cuenta entonces no a todos siendo los tres mis hijos a todos los voy a tratar igual exactamente lo mismo hace la autoridad de manera que si bien es cierto la exportación no paga atributos pero no significa que la autoridad de manera no ejerza su control el control relacionado para que no vayan a salir mercancías restringidas o mercancías prohibidas me voy a entender entonces si bien es cierto la exportación no paga atributos pero eso no quita que la autoridad de manera pueda bajo su potestad ejercer el control en ese sentido la autoridad de manera nos puede controlar a todos todo el tiempo no puede el gobierno puede ni el gobierno ha podido controlar la cuarentena tampoco ha podido es un imposible jurídico que la autoridad de manera pueda controlar a todos todo el tiempo imagínense el tiempo de despacho costo logístico se les 3 tendría que contratar muchos más especialistas es más insumado ahora que lo que se busque que se aplique el control posterior no el control concurrente entonces la autoridad de manera dependiendo algunos pilares de riesgo va a definir quiénes van a pasar reconocimiento físico y quiénes no en qué se basa o sustenta esos pilares de riesgo para el control durante el despacho de la administración aduanera determina mediante técnicas de gestión de riesgo los porcentajes no en ese caso no podré exceder el 15% de las exportaciones o sea que técnicamente hablando el 85% va a salir canal naranjo verde que en exportación equivale a lo mismo ahora considérese técnicas de gestión de riesgo la aplicación de sistemas de prácticas y procedimientos de gestión que proporcionan a la zona la información necesaria para manejar y tratar las actividades en las áreas de alto riesgo que presentan una determinada probabilidad cómo se aplica ello vamos a imaginar que nuestro querido rodolfo va a realizar su primera exportación lo más lógico que si rodolfo va a realizar su primera exportación es que salga canal rojo porque porque la autoridad de manera no sabe si rodolfo es un buen exportador no sabemos sus intenciones entonces a como no lo conozco lo fiscales qué pasa si gabrielita está exportando mercancía restringida entonces como no como esa mercancía requiere un permiso una autorización reconocimiento físico qué pasa si de repente por información presumo presumo que pierina se está cogiendo indebidamente chismefono de la zona así se aplica información de otros operadores otros funcionarios aduaneros que pierina ya está exportando cojínos al drop back cuando no debería cogerse porque ni siquiera hizo la transformación ni mucho menos utilizó insumos extranjeros fiscalización entonces esos son los pilares de riesgo que dependiendo de determinadas condiciones la autoridad de manera te va a atorgar uno u otro canal de control pero creo que les quede claro uno que si es tu primera exportación lógicamente va a salir rojo y segundo que si es mercancías restringidas también ahora los canales de control si bien es cierto nos vamos a dar cuenta que han habido cambios ahora la ley me dice que solamente es canal verde y rojo para la exportación pero estamos hablando del despacho simplificó y se está aplicando todavía en naranja pero no se estresen técnicamente hablando canal naranja y canal verde en exportación siempre ha sido lo mismo no equivale a una revisión documentaria ahora recordemos que también la autoridad manera poco a poco va a ir cambiando todos los procedimientos pero esto es lo que realmente se está aplicando entonces nos vamos a dar cuenta que usualmente la autoridad manera va a aplicar el canal rojo ya habíamos dicho dependiendo de los los pilares de riesgo y el canal naranja o canal o que canal verde porque prácticamente lo mismo en exportación se va a aplicar a la gran mayoría de mercancías así que no se estresen si ustedes van a realizar una exportación es lo más probable que le salga a menos que sea tu primera importación es que te sale el canal naranja que equivale a un canal verde consulta y para que la primera importación si o si sale canal rojo si caterín porque también pasa lo mismo estimada caterín prado recuerden que la autoridad oanera no te conoce no sabe si eres un buen importador si vas a pagar los tributos tu mercancía está correcta a ver es lo mismo imagínense que si por primera vez de repente caterín prado va a traer un amigo a su casa 2022 no te olvides estamos en cuarentena en el 2022 mamá te voy a presentar un amigo que voy a traer a la casa sale la mamá sale el papá sale el hermano sale el perro sale el primo sale el cuñado serenazo policía cura exorcista uy mi hijita se han dado con todo el primero pero si ya mamá va a traerle al poncho ya hay confianza es lo mismo que pasa con la autoridad oanera cuando no te conoce no sabe tú cómo vas a actuar entonces lo más claro es que te va a fiscalizar fiscaliza y pregunta también nos vamos a dar cuenta que se exime dentro de estos pilares de riesgo este las mercancías previstas en el artículo 224 del reglamento qué significa a ver es que mónica el canal naranja aunque ustedes no crean el canal naranja el canal naranja significa distinto dependiendo si es un régimen de ingreso de salida si es un régimen de ingreso de importación apunta importación artículo 49 significa que la autoridad oanera va a revisar documentariamente por tus copias autenticadas aunque ahora con la última modificación no podemos presentar copia autenticada aunque algunas sabanas los exigen de los documentos del despacho pero si estamos hablando en régimen de salida un canal verde y un canal naranja equivalen lo mismo qué quiere decir que la autoridad oanera simplemente te va a permitir que salga la mercancía así que técnicamente hablando si es en exportación si dicen canal verde que ahora se ha modificado aunque en el despacho simplificado sigue funcionando el canal naranja equivale a lo mismo la autoridad oanera no te revisa nada muy bien ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que era muy diferente el canal naranja de exportación que el de importación el de importación si hay revisión documentaria y levanta el de exportación no te revisan nada muchas gracias que bueno que les esté gustando ojalá que les esté gustando no que bueno que les esté gustando muy bien entonces vamos a darnos cuenta vamos a darnos cuenta que no necesariamente todas las mercancías que salen al canal rojo son por los pilares de riesgo de la sunar sino también van a ver otros factores por ejemplo no están incluidos en el porcentaje que recuerdan el 15% como máximo no es cierto entonces yo listo 15% chévere ya tengo el 85% de probabilidades que no me sale al canal rojo no es así porque nos vamos a dar cuenta que no está dentro del cómputo ese 15% este mercancías cuyo reconocimiento físico lo disponga el reglamento por ejemplo ¿qué quiere decir ello? por ejemplo si yo estoy haciendo exportaciones en forma parcial definitivamente va a salir canal rojo otra forma de que salga rojo por ejemplo pues este los bultos vigentes sale canal rojo no está dentro de eso pero nos vamos a dar cuenta que el reglamento también nos indica algunos casos en los cuales fuera de ese porcentaje el 15% si o si va a salir canal rojo ¿no? y también la autoridad donera sobre la base de la acción de control o solicitud el declarante durante el proceso de despacho ¿qué quiere decir? que tú de repente nuestro querido Jason Sainz está realizando su despacho de exportación y él puede solicitar ¿sabes qué autoridad donera? yo quiero que salga canal rojo porque quiero que corrobores que verifique lo que está saliendo para el caso de mercancía restringida de 8% será determinado considerando los indicadores de riesgo de la SUNAT y remitidos también por el sector competente ¿qué quiere decir? que el sector competente va a definir si la mercancía sale canal rojo un ejemplo de importación y un ejemplo de exportación de canal rojo por ejemplo si alguno de ustedes es un empresario y está importando telas sí o sí sale canal rojo no importa sea una tela dos telas no importa el país no importa siempre siempre sale canal rojo Sociedad Nacional de Industrias van a verificar el gramaje el peso y el valor por ejemplo si yo estoy exportando una mercancía restringida por cenaza que sea leche productos lácteos también sí o sí va a salir canal rojo porque la autoridad inclusive medicamentos tienen que corroborar que esa mercancía cumpla con los requisitos igual también mercancías que obligatoriamente salen canal rojo que salen este que definitivamente necesiten ese control ¿bien? la tasa de restitución del droga va a seguir disminuyendo me dice este despacho simplificado les comento que es una política de estado y por respeto a todos ustedes porque por la coyuntura del país me voy a obtener de responder el tema de política de estado en relación a comercio porque estamos en un caso a una situación bastante difícil les pido disculpas despacho simplificado no me voy a pronunciar porque es un tema político no quiero ni excluirme en ello pero lo que sí puedo decir es la política de estado de cada gobernante tienen una política por ejemplo en el gobierno de Humala la política era disminuir y limitar el droga en la política de otros países de otros gobernantes ha sido subir el porcentaje del droga porque recuerden que ese porcentaje depende ¿no? si yo quiero que el país vende más y entiendo que el droga es una herramienta que facilita y hace más competitivo a mis exportadores el porcentaje lo mantengo lo subo pero si yo si yo entiendo que el droga es un gasto o lo veo como un subsidio que algunos exportadores no están haciéndose más competitivos sino al contrario están subiendo están viviendo el droga lo voy a disminuir entonces eso depende mucho la política de estado muy bien ahora para el caso de mercancía restringida ya habíamos hablado de eso ¿no? el sector competente ahora recordemos que una mercancía restringida este cuya relación este acá nosotros tenemos una dicotomía ¿en qué sentido? yo he sido funcionario de la SONAR entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos pensamos nosotros que tenemos dos autoridades pensamos que la mercancía restringida lo dice la autoridad donera y por otro lado el sector competente entonces la autoridad donera SONAR saca su relación estas mercancías son restringidas pero la pregunta la pregunta del millón de dólares que no voy a pagar ni mucho menos ustedes es ¿quién define si es o no es restringida una mercancía? muy fácil todos creemos que la SONAR ¿no es cierto? la SONAR en su relación define si es o no es restringida no y es más la SONAR tiene mucho cuidado en decir cuya relación referencial dice obligatorio o dice referencial lean ustedes mismos de repente les estoy engañando dice referencial ¿por qué dice referencial? porque la autoridad donera no define qué es o qué no es restringido eso lo hace el sector competente profesor ¿y cuál es el sector competente? dependiendo de la naturaleza de las mercancías ¿qué quiere decir? que si estoy sacando alimentos minsa mediante digesa medicamentos minsa mediante digemil si estoy sacando armas exportando armas ministerio del interior mediante SUCAME si estoy sacando equipos de telecomunicaciones entonces el sector competente es quien claramente va a definir si es una mercancía o restringido o no no la autoridad donera y muchas personas hasta la fecha de hoy siguen creyendo que la autoridad donera es la que se encarga de indicar si es o no restringido no es así la autoridad donera mediante su potestad este se encarga simplemente de corroborar que cumpla o no por supuesto que puedes este enviar muestras de Italia Perú Rodolfo pero tendrías que ver que esa muestra de ese producto no sea restringida porque si es un producto restringido la autoridad donera te va a pedir permiso de autorizaciones a excepción que tú en el sector competente solicites el ingreso de una muestra porque recuerden que hay algunas excepciones en los cuales el sector competente pueda pedir el ingreso de muestra si es una mercancía restringida definitivamente tendrían que tu parte en Perú solicitar la autorización correspondiente pero si es una muestra por ejemplo camisas polos telas no no merece mayor 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 restricción no hay ningún inconveniente el problema que va a ver Rodolfo que la persona que le llegue esa mercancía como llega una muestra acá puede ser que la toma la autoridad donera muestra sin valor comercial o simplemente muestra si es una muestra sin valor comercial no va a pagar tributos pero si es un producto químico puro o es alcohol o es un par de zapatillas este que se podrían comercializar ahora un caso más o menos vamos a imaginar que Rodolfo le manda un par de zapatillas capa y que se venden en Europa no es cierto y para que un comprador peruano vea si esas zapatillas se pueden vender acá en el Perú si lamentablemente traemos un par ahí tenemos dos opciones porque son un par de zapatillas si pagamos tributos a menos que le diga sabes que especialista de aduanas estas mercancías llegan como muestra comercial y no la vamos a vender y el especialista recuerden que paran en el callao saca cuchillo y va a cortar una zapatilla y ustedes van a decir no porque porque es una muestra porque nadie te compra una zapatilla entonces hay esas dos opciones muy bien sigamos ahora la exportación de mercancías restringidas para la numeración este que amparen mercancías restringidas deberá contar con la documentación exigida por las normas competentes acá sí tenemos que detenernos un poquito si bien es cierto nos vamos a dar cuenta que la exportación no paga tributos salen mercancías nacionales o nacionalizadas son mercancías de libre disposición no hay problema pero qué pasa si yo estoy exportando mercancías restringidas si yo estoy exportando mercancías restringidas antes apunten antes de la numeración o destinación de las mercancías a un régimen aduanero sea mediante una simplificada una duda o cualquier forma debo tener el documento de control u autorización entregado por el sector competente que me autorice la salida de esas mercancías qué pasa si yo de repente este no tengo el trámite concluido no tengo el permiso o es más número a las 11 y 51 y a las 11 y 52 me dan el permiso la autoridad de manera te multa no la autoridad de manera no se hace problemas dice la norma tú para enumerar una mercancía restringida debes tener el documento de control obtenido antes de la destinación profesor antes de un segundo sí profesor si al segundo denumerado obtuve el documento de multa cuál es la multa una o y t qué quiere decir tienes cuatro mil trescientas razones para tener en cuenta que debes destinar mercancía restringida con el documento de control jamás de los jamás es jamásiados como diría mi sobrino destines una mercancía restringida sin el documento de control u autorización profesor y si tengo la duda la duda mata en el comercio fácil ingresas al portal de la buce y verificas por la descripción si la mercancía se encuentra no restringida o si también tienes más dudas haces una carta de consulta para indicar si efectivamente se encuentra no restringida esa mercancía ahora este recuerden que ser for este también es parte parte de ese nasa no es cierto parte de que se encargan de verificar pues de que no se depreden los árboles o la fauna entonces por ejemplo un caso claro ustedes ya que he pasado octubre han escuchado hablar del palo santo dígame que sí pregúntenle a sus abuelitas alguien palo santo las amadoras se acuerdan sí ese palo santo que se utiliza ese palo santo está prohibida su exportación está prohibido prohibido por qué porque se está depredando está prohibida la exportación de palo santo es más he tenido varios casos sé que yo soy asesor de personas que están saliendo con su palo santo pasa a un mar en el extranjero y han sido detenidos en el aeropuerto y es más algunos se han salvado algunos se los han multado tengan muchísimo cuidado a veces nosotros pensamos o creemos que las mercancías son de libre uso acá la vendo sí acá en Perú sí pero saca la extranjera entonces tenemos que ser muy cuidadosos y recuerden aplicar siempre las herramientas como la ventanilla única de comercio exterior no acá me hacen una pregunta Rodolfo muy interesante las muestras tienen montos mínimos y máximos no tiene un monto mínimo máximo o rolbo tiene un criterio hay un criterio por ejemplo si Rodolfo es un vendedor de telas yo no me va a mandar Rodolfo un fardo de telas como muestra no 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 se considera se considera muestra para tela por ejemplo 30 por 30 centímetros más que suficiente para ver una muestra yo no voy a mandar una muestra pues de licores te voy a mandar tres cajas de licor pues no 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 y recuerden que los licores así sea muestra igual pagan tributos entonces nos vamos a dar cuenta que la muestra tiene que ser considerable ponderada a lo que tú quieras traer si yo estoy trayendo pues este 20 pares de zapatillas a muestra no no 20 pares no muestra un parcial hay alguna página donde se pueda encontrar requisitos de mercancía exportar así como por supuesto Danilo verifica el bus verifica la bus y también mediante la página web de la SUNAT ingresas a operatividad y hay que verifica según la partida de inscripciones mínimas muy bien muy bien ahora recuerden que en el caso de mercancías restringidas las cuales existan normatividad específica que exija la inspección física por parte de la entidad competente esta se realizará en coordinación con la autoridad banera vamos a imaginar este que Mónica Mónica si nos puedes ayudar ¿no? vamos a imaginar que Mónica está realizando una exportación vamos a imaginar que estamos exportando trigo ya o algo ya algodón que es un clásico exportamos algodón ahora la pregunta el algodón es una mercancía restringida que requiere un permiso de autorización de SENASA ¿qué quiere decir? que Mónica enumera su su declaración de exportación entonces nos vamos a dar cuenta que tanto la autoridad banera como SENASA van a controlar esa salida para que no salgan plagas ¿no es cierto? ahora ¿qué quiere decir? que Mónica tiene que agarrarlos a los dos de la manito y los dos tienen que estar presentes en el aforo oficial para verificar tanto por parte de SENASA ente competente de mercancías restringidas como SUNAT ente competente bajo la potestad aduanera del control si la exportación no tiene incidencia tributaria entonces no debería estar afecto a multa no 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 una cosa es que no esté afecto al pago de tributos y otra cosa es una mala declaración son cosas totalmente distintas lo que si no configuraría la sanción por la asignación incorrecta de partida arancelaria porque recuerden que la autoridad aduanera dice que solamente se sanciona por mala declaración en el caso de destinación aduanera con partida arancelaria siempre que haya incidencia tributaria ¿qué quiere decir incidencia tributaria? que yo debí declarar una partida que paga 6% y declaré una partida que paga 0% y ahí hay incidencia tributaria porque estoy pagando menos tributos sin embargo en el tema de exportación no pagamos tributos así que pongas la partida que pongas no te va a generar incidencia tributaria porque no pagamos tributos pero eso no significa que no regularices eso no significa que no te acojas individuamente el drawback eso no te significa que tú este también de una manera u otra hagas una mala declaración ¿se han dado cuenta? no regularices burles el control aduanero saques mercancías restringidas intentes sacar mercancías prohibidas no si hay infracciones solamente ese es el tema de la partida arancelaria es una de las posibles infracciones pero recuerda que el operador tiene muchas más infracciones ahora para que tengan una idea más clara más clara del sector competente relación a la naturaleza de las mercancías nos vamos a dar cuenta que hay varios sectores competentes entonces nosotros dependiendo que mercancía que estoy sacando entonces voy a saber cuál es el sector competente para darme o no la autorización de la salida ahora si ustedes tienen la duda recuerden queridos participantes la duda en comercio internacional mata la duda mata la duda mata entonces si yo tengo una duda ¿a quién debo acudir? al sector competente si yo estoy sacando por ejemplo el ministerio de cultura acá está Senasa, Waterford si estoy sacando de repente alimentos o medicamentos del ministerio de salud no está de más que ustedes hagan la consulta miren un caso porque acá me han dicho que haga bastante casuística miren ¿qué pasa si yo estoy exportando un producto y yo no sé si es restringido? dependiendo Melissa si yo estoy haciendo mi declaración simplificada me van a sancionar a mí como exportador ahora nos vamos a dar cuenta si lo hace la agencia de aduanas es ahí ya entonces nos vamos a dar cuenta que si yo estoy sacando una mercancía que probablemente sea o no sea restringida porque hay muchas esos criterios muchas veces les pasó ya les voy a comer les voy a dar un ejemplo de importación para que vean las cosas que hace la autoridad aduanera un importador estaba trayendo pistolitas de vidrio que era un adorno para llenarlas con colonia y el especialista de aduana le pidió la autorización y el permiso a su cameca porque era un arma de fuego según en su criterio no estoy bromeando estoy hablando en serio no digo el especialista no digo la dan no digo el pero si era una importación el criterio de él es que como tenía forma de arma aunque lo iban a llenar con colonia para él requería un permiso de su casa demoró el despacho hizo la prognosis de la multa sobre estadía almacenaje obtuvieron el documento ah ya te doy elegante ¿cuántos días perdiste? ¿cuánto tiempo perdiste? ¿cuánto dinero perdiste? muchas veces el criterio discrecional ya lo hemos visto en el congreso no hay criterio a veces las personas no el criterio lo dejan en su casa y vienen a trabajar sin criterio ¿no? aunque ahora como es trabajo remoto de repente es más probable que lo encuentren en casa entonces si yo no sé que es una mercancía restringida o podría generar la duda haz tu carta consulta y si haces la carta consulta te va a decir ¿sabes qué? estimado Rodolfo esta mercancía no es restringida el especialista aduana permiso control calientito mira acá la autoridad competente me dice que no es restringida cojolete ¿listo? él no puede decir no yo las unas no las unas no lo dice lo dice el sector competente por ende es muy importante esas cartas consultas y a veces el profesor pierdo tiempo no pierdes tiempo porque esa carta consulta te sirve para cualquier momento acá me dice Rodolfo puedo importar hasta 3 mil dólares al año en un solo tipo de mercancía ejemplo por supuesto que sí como persona natural por supuesto ¿no? más de mil y hasta 3 mil dólares sí sí lo puedes hacer pero recuerda que si vale 3 mil dólares ya no lo puedes tramitar tu solicita importación porque la simplifica es hasta 2 mil dólares de importación tendrías que contratar una agencia de donas muy bien hasta acá alguna pregunta para continuar chicos creo que estamos bien creo que estamos en sintonía ¿no? muy bien a ver hasta acá creo que estamos bien para continuar ya falta poquito falta poquito y voy a dedicarme si la importación a ver que me ponen acá ¿cómo se tramitan las cartas consulares? a ver mira recuerden que nosotros nosotros nos vamos a dar cuenta que hay resoluciones liberatorias ahora nosotros tenemos que separar primero las personas de a pie los seres humanos normales y las personas del cuerpo diplomático ¿no es cierto? entonces esas personas del cuerpo diplomático pueden traer homenaje de casa y sus vehículos con una resolución liberatoria ¿qué quiere decir? que no van a pagar tributos eso mayormente lo utilizan los entes o organismos internacionales ¿cuántas veces este es el máximo que puede importar o exportar en un año como persona natural? Gabrielita se aplica exactamente la regla de los tres mil dólares tres mil dólares ¿cómo? para importar y exportar como persona natural con tu DNI este uno tres importaciones o exportaciones de mil tres por mil tres mil o una importación de más de mil hasta tres mil o una exportación de más de mil hasta tres mil en conclusión este Gabrielita solamente son tres mil dólares al año sea impo o sea expo se computa primero de enero 31 de diciembre muy gracias Danilo que bueno que te esté gustando muy bien ahora las modalidades ahora nosotros cuando aplicamos este me refería a la carta consulta de ah no no a ver Marisol ahora sí ya te entendí no había entendido tu tu consulta ahora ¿cómo funciona esto? vamos a imaginar vamos a imaginar que yo estoy exportando acá tengo una mercancía y también se aplica lo mismo importación por si acaso el mismo control vamos a imaginar que yo estoy exportando esta mercancía y yo tengo la duda vamos a imaginar es un supuesto ¿no? que yo tengo la duda que ese estuche es restringido o no es restringido que fácil presento la carta de consulta ustedes que creen que debe presentar la carta de consulta antes o después de que llegue la mercancía ustedes creen que el sector competente me dice oye ya ya me llevó la consulta Marisol en este preciso momento como diría mi sobrino insofacto ¿no? mi sobrino habla así creen que en el momento la autoridad al toque te contesta tipo facebook cuando pones una publicación y todo el mundo te pone like no el sector competente puede demorarse según su propio reglamento 5 10 días 15 días hasta 30 días entonces sería mucho mejor que hagas la consulta previa para que tengas el documento justo cuando vayas a exportar y también justo cuando vayas a importar ¿por qué? ¿qué pasa? si el documento te demora y es una importación te van a poner tu rica inmovilización y la autoridad banera te va a querer inmediatamente multar no te va a convenir pagas almacenaje sobre estadía y el estrés entonces siempre todo documento que vayamos a tramitar de consulta se tiene que hacer antes profesor un día antes no pues no lo vas a tramitar un día antes tómate tu tiempo como yo les digo hacer ser empresario no es fácil así que ustedes comiencen haciendo las cosas correctamente ya acá están las modalidades que nosotros podemos aplicar para exportación simplificada tenemos este equipaje le colocamos el código 1 homenaje de casa código 3 ustedes no lo van a hacer porque no son de cuerpo diplomático muestra sin valor comercial es el código 4 si estamos exportando una muestra sin valor comercial agrícola en el código 4 y esta presentación la pueden bajar luego obsequio obsequio que por su calidad o naturaleza o variedad se presuma que no están destinados al comercio por un valor de hasta mil dólares americanos código 5 tráfico fronterizo donaciones 11 mercancías cuyo valor FOP no excede a los 5 mil dólares americanos 12 ese es para temas comerciales ¿vieron? venta de bienes de empresas combustibles código 28 entonces dependiendo de lo que yo vaya a exportar lo que yo vaya a sacar este voy a aplicar el código voy a aplicar el código a ver si hago un a ver si por error hago un pago de impuesto mayor puedo solicitar la diferencia si José Castillo este el procedimiento es del pago sin debido sin exceso y tiene bastante tiene hasta cuatro años para solicitar ¿qué quiere decir? le dices a la autoridad aduanera oye autoridad aduanera me confundí me equivoqué ¿sabes qué? he pagado de más entonces presentas tu descrito como pagos indebido sin exceso y la autoridad aduanera te va a devolver el pago indebido en exceso o también lo puede compensar ¿qué es? ah pero si te devuelven mira apunta 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 y bueno te va a devolver los tributos que has pagado en exceso más los intereses apunta o sale a ser el ganador o también puede compensar ¿qué quiere decir? tienes otra importación tienes débito y crédito compensas y ya no pagas tributos o pagas la diferencia por norma general recuerden por norma general una mercancía que va a ser exportada tiene que ingresar a un depósito temporal ¿qué quiere decir? en ese depósito temporal la autoridad aduanera va a ejercer su potestad aduanera recuerden que si bien es cierto la exportación no paga tributos pero si pasa el control ¿de qué José? al contrario acá este chat es para que pregunten todo lo que quieran lo único que no responde le da ahí el peso y mucho menos en la pandemia ¿no? así que todo lo que ustedes pongan ahí les contesto muy bien este si me preguntas Gabrielita ¿cuánto tiempo va a demorar? es una pregunta puede demorar de nueve meses para arriba o hasta tres años dependiendo dependiendo la carga no no piensen que salen un mes o dos meses puede demorarte tranquilamente un año tranquilamente Gabrielita pero míralo tómalo como un ahorro ¿no? muy bien ahora recordemos que por norma general las mercancías ingresan un depósito temporal ¿qué quiere decir? ¿por qué ingresan un depósito temporal? porque va a ser ahí el lugar donde la autoridad aduanera va a ejercer su potestad su control entonces por norma general las mercancías ingresan un depósito temporal y es más cuando ingresan al depósito temporal este depósito temporal va a tener que indicar oye ¿sabes qué es UNAT? aplica el chisme FONO te comento SUNAT ya ingresó la carga de Gabrielita de José de Alfonso entonces la autoridad aduanera en base a sus pilares de riesgos me asignará ¿qué? ¿qué creen que me va a asignar? me va a asignar el canal de control y ya sabemos que la exportación mediante vía simplificada tenemos canal naranja que equivale a verde y canal rojo pero norma general cuando son las mercancías comunes y silvestres cuando esas mercancías ingresan un depósito temporal ahí se les asigna el canal de control un ratito Alfonso de un momentito te voy a contestar no te preocupes déjame terminar con la idea y ahí ya vamos acá el fondo me dice una pregunta en el caso de importación y no se presenta el certificado de origen por el proveedor se olvidó es factible poder presentar o solicitar la devolución a ver recordemos que si nosotros hemos presentado este el certificado de origen nosotros tenemos un plazo para sustanar o corregir ahora lo más probable es que tu agencia aduana no haya destinado o haya colocado el código del certificado de origen son casos y casos dependiendo del tipo de tratado son recuerden que cada tratado internacional tienen sus propias reglas no piensen que todos los tratados internacionales son iguales acá es un craso error que piensan algunos especialistas algunos colegas no que todos los tratados de libre comercio de grabación parcial o total son distintos cada uno tiene sus propias reglas de juego en qué ocasiones puedo usar cualquiera de los tipos de despacho de exportación tú puedes este dependiendo este jorge puedes utilizarlo como una de exportación simplificar dependiendo de muchas cosas si tú sientes jorge que tú mismo puedes tramitarlo y quieres evitarte el pago de una agencia aduanas tú mismo lo haces sin embargo si no te sientes en la capacidad o no tienes la expertise contrata una agencia aduanas ahora si ustedes me preguntan yo que les aconsejo yo me acuerdo que una vez esta anécdota siempre los cuento este pasamos por un carwatch donde había unas imágenes sugestivas de chicas que supuestamente lavaban los autos y mi esposa me dijo sabes que cristian que no puedes lavar todo el carro en casa compré todos los implementos me demoré tres horas y el carro quedó terriblemente mal tuve que ir al carwatch a que lo arreglen y en el carwatch se rey oye ¿quién le ha lavado así el carro doctor? así es la vida, así es la vida es que a veces hasta para lavar un carro hay que saber ¿qué les quiero decir yo? que si ustedes no tienen expertise, no han realizado un trámite de exportación no conocen las aduanas, no conocen los vistos buenos yo no les aconsejaría que se lancen a hacer una declaración simplificada de exportación sin un previo conocimiento eso es lo que yo les aconsejaría muy bien ¿a qué tiempo va a estar en el depósito temporal de mercancía o si tiene que pasar? no, recuerden que es rápido ya se supone que tú has coordinado pues con el tipo de transporte marítimo cuál va a ser el itinerario de llegada o aéreo entonces tú previas horas o días antes de la llegada del medio de transporte que se va a llevar ingresa la mercancía al depósito temporal se hace la asignación del canal de control y ellos tienen dentro de dos horas que transmitir que la mercancía efectivamente ha llegado va a explicar cuándo y después de que llegó la mercancía la autoridad aduanera te va a asignar el canal de control ¿qué quiere decir? canal verde o canal naranja ahora, ahí no queda una vez que tú embarcas para embarcar tú tienes 30 días ¿qué quiere decir? hoy día numeramos la declaración simplificada hoy día 11 del 11 del 2020 tenemos 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración o sea, contados a partir del 12 para poder embarcar la mercancía y ahí no queda una vez que hemos embarcado también tenemos 30 días para regularizar entonces recordemos que si bien es cierto en la exportación nosotros podemos hacerlo simplificado pero no estamos exentos de la regularizar de la regularización ¿y qué pasa si no regularizamos? acá me dice Julia ¿cómo saber la tarifa de cobro cuando hace una exportación simplificada? ¿o cómo tu mercancía ya fue embarcada o enviar? mira, primero las tarifas cada naviera tiene un portal web en la cual puedes hacer una prognosis de los costos segundo, las agencias aduanas también te cobran de dos formas las agencias aduanas te cobran una tarifa FLAT que es un mismo precio por todos tus embarques o también una tarifa del porcentaje FOB de tu exportación o importación ¿quisieres saber en cuánto tiempo después de la presentación de los documentos me dan el drawback o la devolución del IGB en exportación? dependiendo recuerda que presentas tiene que pasar Orlando a la primera revisión si hay un sustanar o no sustanar y después de un plazo máximo de 5 días si más no me parece están dándote la respuesta ahora vamos a darnos cuenta que por norma general las mercancías ingresan a un depósito temporal para ejercer el control aduanero ahora nos vamos a dar cuenta que hay mercancías que están exentas ¿qué quiere decir? que no van a ingresar a un depósito temporal ¿por qué? porque son mercancías perecibles peligrosas máquinas de gran peso volumen o granel que imagínense estoy exportando fresas las pongo en un depósito temporal hasta que las... uy, se malograría o peligroso estoy exportando explosivos ¿no? en un depósito temporal ¿no? o animales vivos estoy exportando peces entonces esas mercancías por sus características se realiza el embarque de directos ¿qué quiere decir? que están exentas no estamos obligados a ingresarlas a un depósito temporal ahora ¿cómo funciona o se realiza el proceso de exportación? muy fácil primero hacemos una destinación o numeración es lo mismo por si acaso destinación y numeración son exactamente lo mismo muy bien número la DAM o la declaración simplificada en este caso después este transporto la mercancía a un depósito temporal a excepción de la carga de embarque directo zona primaria me asignan el canal de control que puede ser rojo o naranja pero recuerden que el naranja y verde es exactamente lo mismo pasa reconocimiento físico si sale canal rojo o si sale canal verde o naranja y queda lista para ser embarcada muy bien luego de ello de embarcar tengo 30 días para regularizar y si sale reconocimiento físico también puede haber incidencia acá ¿qué pasa en el reconocimiento físico? recordemos que el reconocimiento físico es el control concurrente más draconiano o estricto que tiene la autoridad doanera ¿qué quiere decir? que bajo los pilares de riesgo la autoridad doanera se obliga a fiscalizar verificar documentaria y físicamente lo que tú has declarado ¿qué quiere decir? que la autoridad doanera no cree en ti la autoridad doanera tiene que corroborar con sus propios ojos que efectivamente lo que tú declaras es exactamente lo mismo que estás exportando ese es el reconocimiento físico ahora el exportador o su despachador lógico si por ejemplo Julia Gamboa ella misma presenta su declaración simplificar ella se presenta al foro físico si Julia ha contratado una agencia de aduanas para que tramite su exportación mediante declaración simplificada el auxiliar de despacho y el agente de aduana tendrá que presentarse el reconocimiento físico ¿muy bien? entonces el exportador o el despachador de aduana o sea el agente de aduana se presenta la declaración simplificada ante el área que administra el régimen para la designación del funcionario aduanero y se debe realizar el reconocimiento físico ¿no? en caso del trámite lo efectúe el despachador de aduana se presenta adicionalmente la documentación exigida el funcionario aduanero un funcionario como dice la norma debe ser este el especialista de aduana porque no necesariamente es un funcionario verifica que la documentación corresponde con la información registrada del sistema único de gestión aduanera y de ser conforme procede a realizar el reconocimiento físico entonces ¿qué quiere decir? la autoridad aduanera oye por los pilares de riesgo lamentablemente Carlos ha salido canal rojo ahí se va a presentar y va a verificar que efectivamente lo declarado documentariamente hablando es lo mismo si yo digo que estoy exportando arano tiene que haber arano si yo digo que estoy exportando polos tiene que haber polos ahora ¿qué se puede dar o incidencias? con esto terminamos ya tenemos todas sus preguntas por si acaso no voy a dejar de contestar preguntas solamente tenía que terminar mi presentación ahora ¿qué puede pasar? recuerden que en el reconocimiento físico el especialista va a verificar la cantidad marca modelo unidades sea restringida que tenga el documento de control puede sacar inclusive muestras ¿qué quiere decir? que va a corroborar que efectivamente lo que tú estás exportando es físicamente lo que dices que está exportando y cumple con todos los requisitos autorizaciones necesarias para su salida ahora se puede dar tres supuestos durante el reconocimiento físico el primer supuesto es diferencia entre lo declarado y lo reconocido pues voy a realizar las enmiendas ¿qué pasa si nuestro querido Carlos está exportando polos ya le ha declarado mil unidades y hay mil trescientos polos uy uy comiso no hay comiso chicos no pasa nada porque recuerden que la mercancía está libre de pago de tributos son mercancías de libre disposición la exportación no paga tributos y no hay mercancía restringida lo que dirá el especialista oye Carlitos ten más cuidado mira has declarado mil pero hay mil trescientos vamos a modificar vamos a modificar la declaración ponemos los mil trescientos modificas tus datos en la regularización y acá no pasó nada Fred ¿ves? ¿ves Carlos? no pasa nada pues tienes que venir acá los miércoles del exportador para que los especialistas te indiquen ¿ves? Carlitos la libraste pero ¿qué hubiera pasado en el segundo caso la existencia de mercancías prohibidas uy 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 o restringidas sin autorización se suspende el trámite de despacho cuando sea posible se separa la mercancía ¿qué pasa si nuestro querido Carlos está exportando polos y está sacando ahí patrimonio cultural o histórico de la nación está sacando unos huecos dime Carlos ¿qué haces sacando huecos? dime ¿qué haces Carlitos? ¿qué haces? ya te he dicho que no lo hagas si se puede separar los polos de los huecos fácil separo los polos continúo el trámite y comienzo las acciones correspondientes administrativas y penales de corresponder por la salida de las mercancías prohibidas si es una mercancía restringida suspendo el despacho oye Carlos ¿tienes el documento de control? si Carlos lamentablemente dice que no ahí son se mire sonríe el especialista te pone tu rica multa de un OIT y suspende el despacho hasta que presentes el documento de control y la existencia de fraude o delito suspende el trámite el despacho ¿qué hubiera pasado si de repente vamos a imaginar que a Carlitos lo vamos a dejar fuera de delitos a José Castillo discúlpeme José es un ejemplo vamos a imaginar que José Castillo está exportando jeans en unas cápsulas en unos frascos metálicos y debajo del jean ha escondido un huaco ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo te vas a sacar nuestro patrimonio? en este caso nos vamos a dar cuenta que los mismos jeans han sido materia para la realización del delito ahí no se pueden separar se queda todo así que tengan muchísimo cuidado cuando ustedes vayan a exportar ahora recuerden que para que tipifique el delito por mercancías restringidas tiene que ser la exportación superior a cuatro OIT así que conforme si ustedes están sacando más de cuatro OIT este son ocho mil si sacas más de cuatro OIT ahí se configura un delito así que tengan mucho cuidado ¿muy bien? ahora y con eso ya he terminado la parte teórica ahora sí puedo atender todas sus preguntas ¿ahora sí? muy bien espero que les haya gustado les haya gustado el tiempo es un poquito corto así que vamos a atender las preguntas acá me dice a ver el agente de carga es el mismo agente de aduanas si no es así ¿cuál es la función? mira Carlitos el agente de carga es aquel que se encarga de hacer la consolidación y desconsolidación de carga ¿qué quiere decir? si tú estás exportando mercancías mediante un contenedor LCL o sea carga pequeña entonces tú contratas el agente de carga el agente de carga lo que se va a encargar es de consolidar o sea meter tu carga en un contenedor o en un UDLU en el caso de exportación aérea o la desconsolidación no él se encarga de la carga del trámite de traslado físicamente hablando el agente de aduanas se encarga de la destinación de solicitar el régimen son dos operadores totalmente distintos uno se encarga de la consolidación desconsolidación y la emisión de documentos de transporte mientras que el agente de aduana se encarga de los trámites aduaneros que sea exportación o de importación a ver Ángela Ríos me dice la declaración simplificada de exportación solo es para evitar contratar un agente de aduanas puedo puedo usuario usarlo para exportaciones definitivas siempre que no supero cinco mil o igual debo contratar no Ángela Ríos la declaración simplificada de exportación cuando hablamos de un tema simplificado quiere decir que tú mismo puedas realizar y lo hagas lo más simple posible aunque por experiencia les comento las declaraciones simplificadas a veces son más complicadas que lo que parece a eso sí se los digo se los digo a mis amigos aduanas escuchen a las declaraciones simplificadas a veces es la declaración complicada es mucho más complejo muchas veces una declaración simplificada de importación es mucho más complejo que una dan de importación porque son especialistas y criterios distintos por experiencia se los digo ahora la declaración simplificada de exportación puede ser que tú misma la tramites Ángela o lo haga también una agencia de aduanas mediante una declaración simplificada de exportación aunque usualmente si tú le dices que le haga una agencia de aduanas el agente de aduanas lo más probable es que te enumere una dan de exportación porque también los agentes de aduanas adolecen de este criterio que les digo muchas veces la declaración simplificada tiende a ser más complicada pero realmente Ángela está diseñada para que tú mismo realices el trámite a ver despacho simplificado me dice si decido tener estadísticas de exportación de café orgánico de determinados años puedo tener por supuesto puedes ir a la a la web de la SUNAT puedes ir a CISEC puedes ir también al INEI también te puede promocionar también aquí en ProPerú también tiene estadísticas te puede ayudar Ángela Ríos muy bien eso me parece una asesoría ¿no? Ángela Ríos puedo cogerme a inconveniente puedo cogerme a una exportación a una empresa a la que tengo relación es decir de un familiar directo por ejemplo no hay ningún inconveniente a ver el tema de vinculación que a veces la vinculación comercial se aplica mayormente en el régimen de importación y eso lo dice el acuerdo de valor OMC ¿qué quiere decir? que cuando hay vinculación comercial ¿qué quiere decir? quien es el que vende y el que compra están vinculados comercialmente por norma general no podríamos acogernos al primer método de valoración sino valorar por los métodos subsiguientes siempre y cuando hay una vinculación pero no es estrictamente así recuerden que si la vinculación ha afectado o ha influido en el precio ahí sí va a indicar que la persona que destine esa mercancía a importación no se pueda no pueda valorar la mercancía por el primer método de valoración recordemos que si bien es cierto nosotros estamos exportando acá cuando la mercancía llega a destino va a ser una mercancía de importación entonces si el proveedor vendedor y el comprador o importador están vinculados comercialmente entonces esa mercancía en el lugar de destino donde va a ser importada no se va a poder acoger al primer método de valoración sino va a ser valorada por los métodos secundarios pero eso no influye en más en el país donde va a ser importada a ver puedo acoger a ver muchas gracias Perina qué gusto que les haya gustado la presentación y cuando es menos 20 ya no configura como delito Orlando pero no fue es al borde ahí se constituye una falta administrativa no constituye como un delito eso es una falta administrativa entonces la autoridad oa mira no lo configura como delito pero ten cuidado que puedes ir acumulando yo lo que siempre les sugiero queridos estudiantes queridos empresarios ustedes que están acá en esta en este miércoles exportador que ustedes se aseguren de que la mercancía no sea restringida eso es muy aparte muy aparte muy aparte que mis amigos de la procuraduría que un saludo con mi amigo Mario mi amigo Guillermo con los que he estudiado ahí en la maestría ellos muchas veces ven un tema de delitos simplemente por mero mero trámite administrativo así que tengan mucho cuidado puede ser que para ti no sea un delito pero para ellos califiquen la intencionalidad tengan mucho cuidado muy bien ¿puedo exportar con declaración tramitando posando ocurrir me parece que solo puedo usar si ser post y te permite hasta 7500 dólares Marisol muy bien que bueno Carlos que te gustó la charla excelente muchas gracias Danilo Patricia felicitaciones buena exposición si exporto después ¿cuánto tiempo debo esperar para acogerme no Lisset puedes puedes acogerte inmediatamente al DROVAC lo que pasa es que puedes activar los pilares de riesgo a ver lo que ustedes tienen que entender que en el DROVAC es un beneficio tributario aduanero que está claramente destinado a la formalidad acogerse al DROVAC es facilísimo es como la tabla el 1 es tan fácil como los requisitos para ser congresista y hasta ser presidente del Perú facilísimo como la tabla el 1 pero la autoridad aduanera te pide que seas extremadamente formal en tu proceso productivo la presentación de los documentos de importación y demás actos relacionados al acogimiento ahora si tú no has exportado durante un año entonces activas un pilar de riesgo pero no necesariamente estimada Lisset que si activas un pilar de riesgo significa que se te va a suspender el DROVAC sino que va a entrar a un análisis ¿voy a exportar chile de ropa de bebé? por supuesto que puedes hacerlo Rosa no hay ningún inconveniente si tú quieres hacerlo si es una sola exportación hasta 2.500 dólares esa sola exportación la puedes hacer tú sola e inclusive sin RUC pero si vas a exportar muchas más veces a Rosa definitivamente vas a requerir uno sacar RUC y en todo caso tú decides si sigues haciéndolo tú mismo o contratas un agente aduan que bueno Grace que te haya gustado muy bien una consulta sobre el acogerme al DROVAC me dice Ángela Ríos en una exportación a una empresa con la que tengo vinculación no hay restricciones para no hay ninguna restricción no hay ninguna restricción recuerden que la vinculación solamente va a afectar a la empresa que está importando y siempre y cuando esa vinculación haya influido en el precio vamos a imaginar que tú estás exportando espárragos y cada unidad lo vendes por así decirlo a 20 dólares ah pero como es tu socio se lo dejas a 15 ahí nos hemos dado cuenta que la vinculación ha afectado en el precio por ende cuando esa mercancía llegue al país de destino vamos a imaginar que es Estados Unidos ahí ya no se va a poder acoger al primer método de valoración probablemente le ajusten el valor pero si tú estás vinculado comercialmente hablando y esa vinculación no ha influido en el precio no hay menor inconveniente este si yo mismo hago la exportación simplificada vía web también puedo hacer yo la reserva por supuesto por supuesto José recordemos que el tema de los operadores de comercio exterior es muy simple ustedes pueden decir si van a contratar una agencia de aduana que se encargue de todo o ustedes mismos pueden hacer su trámite consultar con las agencias de aduana centras de carga es más hay muchos portales donde ustedes pueden claramente accesar o acceder a esa información no es necesario yo trabajo con tantos operadores ojalá que no me odien por este comentario pero no es necesario que contrates una agencia de aduana o una agencia de cargo no simplemente tú puedes ir directamente a la línea aérea naviera solicitar pues el embarque de unas mercancías tú puedes hacerlo directamente ahora hay muchas más facilidades porque después del 1498 todo está digital inclusive las tarifas muchas gracias José Castillo a Rodolfo a ver si yo les dijera uy rapidito que me quedo un minuto si yo les dijera yo me voy a ir un ratito de viaje a Ayacucho como ha sido mi hermano Pierre un saludo mi hermano Pierre que está en Ayacucho y me quedo un día en un hotel ese hotel ¿me cobrará o no me cobrará? así ese día esté un par de horas y después me embarque en otro vuelo te cobra el depósito temporal es privado recuerden que ningún operador de comercio exterior trabaja gratis a excepción de la ZONAT que no es considerada como un operador inclusive tiene sus tasas entonces nos vamos a dar cuenta que todo ingreso de una mercancía o un depósito temporal tiene un costo ¿muy bien? no Ángela Ríos al contrario estoy acá para despejar por favor más sesiones de ustedes estos temas muchas gracias Melisa muchas gracias que bueno que les haya gustado muchas gracias Rodolfo en caso de envío de muestra comercial el valor máximo de 5 mil ¿quién nos tasa? ¿es suficiente la declaración? si es la declaración jurada Alberto Alberto recuerden que la declaración jurada tú tienes que diga pero no puedes mandar una muestra comercial por un valor de 5 mil dólares no te lo va a aceptar nadie siempre con el pueblo gobierno del Perú o no te lo va a aceptar nadie no te lo va a aceptar nadie